bueno amigazo pablo este entonces usted sabe la tristeza de esta mujer a ver me puede explicar por favor directamente desde que se acaba de dar cuenta pues que ahora si ya puso tierra por medio su ex esa pregunta que te dice me interesa déjame con ustedes ok a ver no quiero esto es bien alegre y así como ha visto todo el tiempo en este para ver si salimos de los tres ahí va este es bien alegre en todo a toda la salida y todo eso pero ya tengo yo cuánto tiempo lo dejaste como tres días cuatro días ocho días lo que yo hace tres cuatro días me gustaría saber el motivo de esa tristeza que trae ella porque yo no le voy a decir que ella pensaba que iba a ser pasajero pero ahora sí ya pusieron medio en serio el señor no vive aquí ya se puede pasar ahora ya tiene una casa ya no va a regresar no sé si me dijo mi decisión para definitivamente porque ya no pudo ni con ella ni con el día pero yo no estoy triste y a mí también por eso no lo que regalas en tu cara y en tu mirada con eso dices todo lo que está pasando yo no estoy triste pero yo traigo otra cosa acá y no es de él no es de él no lo que pasa es que estoy pensando en lo que le dije a mi hija que ella tiene que hacerse cargo de su niño y no yo entonces yo tengo derecho a hacer mi vida y eso es lo que yo traigo no pero no es triste pero lo que ahora se fue el señor dice pablo este tú lo sabías si yo lo sabía si él me dijo que quería que fuera a cuidarle el taller y como yo le dije que yo no quería ir a cuidarle entonces él dijo entonces que no vendan nada no sientes nada no 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 donde acabó aquel amor aunque no eso hace años que se terminó desde el primer error y la primera palabra que me ofendió tan yo no quería agotarte más también yo no yo no yo sabía que acabo el molido ya papacito aguántate tú porque era no es que oye el trabajo ahorita vino me dijo pasando el este como se llama el muchacho los reyes la tilaga el blanco el blanco ahorita me estaba diciendo que nos pidió 100 pesos que para opresionar a morisqueta y con tus amigos se los prestamos gracias a ellos traíamos 50 y 50 y se los prestamos entonces este nos dijo que te andaba ahorita porque ha quedado sin chamba dije tú por qué que pasó no se fue que el baile pues estaba para el patrón le pasó para Zamora algo así de una como que se fue así no pues creo que no ha venido aquí a despreciar de su señora dijo que no quería contigo ni nada mira mira si lo quieres síguelo ¿por qué no lo sigues tú? porque no es mi marido no pues ni yo tampoco te recibes a perder yo ya estaba perdido desde hace año yo ya estaba perdido desde hace año el lucho para salvar ese matrimonio yo quisiera saber si las dejadas de tuyas fueron más o menos de las mías no que pues nada que ver con las tuyas ¿cuántas veces dejaron? como dos o tres veces nomás fue la última porque no volver pues que no vuelva no pues que yo no sé yo no es que mira tú 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 te seas no me interesa tiene que noarme no me interesa no me interesa no me interesa si todos los días le daban de comer yo no pero por eso los hombres somos me encuentro que los hombres yo no lo hago pero me encuentro ante los hombres por eso buscamos entonces este de que no si no nos dan de comer en la casa tenemos que salir a una funda comer por eso vamos a hacer señoras y los maridos de los maridos no la mujer es lo más bello del mundo lo más bello del mundo y yo ya que no tú mismo lo has visto que si le daba por eso estoy diciendo si le daba porque porque cuando le daba como amaneciase abierta hasta nosotros a mí me tocó en la quince vez que nos separamos con mi esposa este pues yo soy como los perritos y donde me está calando el sol me rimó la sombra esta señora gracias a dios pues nos conocimos y nos estimó mucho porque ella antes de entrar aquí el elenco nos echó una mano así que ya no pero ahora que se va a echar con género nos va a dar te equivocas pero quien sabe pues este ojalá que nos echemos la mano uno al otro y seguir adelante pero eso es una cosa javier no va a volver pero que entiendan todas las mujeres cuando lo veas con otra como no y dijo y dijo 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 mira lo voy a mostrar esta mujer no estudiante días que no ese vato te mantuvo te cubo y terrible todo te dio todo y más que nada que me todo saben que yo yo los dejo que hablen y que hablen ustedes pero si yo no vengo ropa no me no trago pero yo no voy a tener ninguna tibia pero se los días no le pagan como no porque tú no aquí vamos a hablar la verdad la verdad y no es ninguna broma ninguna nada estamos hablando de tu negocio por eso cuando tu comias bien era porque el trabaquecito traeba vistecito yo iba a ver pero fueron contadas dos escasas dos o tres veces porque le daban comer en la noche si querían dar mi tupe y tu retazos como iba al comer yo no 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 yo en serio juicio yo he vendido aquí a visitar porque Ahorita gracias a Dios, así como tú nos dijiste la mano a nosotros, te la damos a ti, ahorita le tocó a Pablo, aquí viste en su residencia, ok, es muy amiga, como amigo, aquí se vino a vivir, le prestó uno de sus cuartitos puremente, pero aquí es una vecindad, y él la apoyaba, ¿cuántas veces te viniste? No, eso porque se vino más veces aquí, que tú le dabas la apoyaba para que llegara aquí, pero venía Javier y se la llevaba, ¿qué? un día, dos, 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 diez, ocho días, y ella estaba que ver como la rara, al pizón la viejas, no, y dijo, me voy, porque esta vez es chancurá, la neta, así dijo, yo voy a decir lo que dijo, esta vez es chancurá, ni me daba de cenar en la noche, y no se aguitaba, porque yo andaba de enamorado con otras, ahora para que les duele, siento, le voy a preguntar, ¿le va a doler?, voy a Zamora, ahora tengo mis dos casas, y me voy a traer una chapeada de allá, y se la voy a pasar por enfrente, a ver qué se siente, y me dijo que iba a ser la silvienta, y vacilar está en silvienta? no, y sí, no, como no, mira, aunque tú quieras vacilar, aunque tú quieras vacilar, yo te juro que, en verdad, Dios Santo, que cuando él, traiga la chapeada, la chapeada, la chapeada, la chapeada, la chapeada, Ahorita, tu vas a llorar, pero que dices que no. Ay, no. Ay, señor. Te vas a acordar del chachar, porque el chachar así te daba de comer. El chachar así te tenía como toda una mujer. Se comía, pero te daba. Tu te quejabas que todos los días viene para acá. La verdad, la verdad, se le agradece al señor porque hasta acá venía traernos de comer. ¿Ya sentiste? No, no, no. Bueno, pues ya te acabo eso. A mí no se me acabó nada. Nada. Ok. ¿Entonces? ¿Y ustedes son los que me han de comer ahora? ¿Entonces estás disponible a que si hay otra persona que te pueda conquistar? Dígalo porque eso cuenta mucho porque siquiera no confiaría. Pues sí, sí. Sí, te vas a animar. ¿Lo estás perdiendo para siempre? Ay, ¿qué? Permítan tus casas en el chachar. No, madre. Y residencias, ¿no? Si le hagas como la de nosotros. Yo prefiero vivir abajo al puente. Acuérdate que esto lo vas a ver él. No se pierde. Sí, un video de nosotros. Entonces cuando sepas que sí tiene otra mujer. Déjame limpio el moco porque le estoy oriqueando. Mira, están oyendo. Y ahí como que le vale queso. Yo me da licencia que para que Navidad que venga es al presente a sus hijos que tiene con otra mujer o que a chacharas se enamora. Y no se le oculta nada. Entonces, cuando trae a otra mujer y la ves enfrente, quiero ver esa sonrisa. La voy a felicitar. No, no sabes qué. Mira, se va a agarrar llorando, güey. Sí. Se va a agarrar llorando. Eso te lo puedo jure, que se va a agarrar llorando. Mira, usted lo está viendo y lo van a ver. Se va a agarrar llorando y entonces sí. Y ahora está demasiado tarde. Va a ser la segunda parte que vamos a grabar. Sí, pues sí voy a llorar ya. ¿Qué? Voy a agarrar todo un año. No te sientas la fuerte. No, puede ser que yo estoy bien. Yo me de cuando usted estaba... Yo no tengo nada. ...que tenía luz apagada en pleno día y al cuarto de altura y estaba con un reclamo. Estaba llorando por él. No me estés diciendo que no. Ay, señor. Ya se ve en cuenta lo que apareció. Perdí un gran hombre. Usted es un gran hombre. No. Bueno, entonces, ¿te vale? Dios me va a dar la licencia de sacarle un video a él y preguntarle qué bueno que se llama esa mujer. Y yo voy a ir contigo. ¿Sí? ¿No vas a querer la golpear, mamá? No, ¿cuándo crees? Bueno, si tienes algo que hiciera, pues... Mándale. Ok. Dile, 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 este... Gracias, Javier, por lo que te pones con esto. Él se portó muy bien contigo. Pues yo no estoy diciendo nada mal. Ok. Yo le agradezco al señor y le deseo a toda la felicidad del mundo. Que Dios merecido lo tiene y le doy las gracias por todo lo que me ayudó. Agradecele cómo te matuvo y cómo te tuvo. Muna reina. Pues, ¿qué quieres que me diga o qué? Desearle lo mejor para su nueva esposa. Pues le estoy diciendo... Pero deseas eso. Que se casase con una mujer buena y que lo quiera mucho y eso me haría feliz. Dale las gracias porque cómo te mantuvo. Pues ya lo dije. Varios años. ¿Se casó alguien contigo? No, hombre. Debería prestar yo decir que estaba ahí. Bueno, señores, el rompimiento de ese matrimonio dolió mucho y a mí me pegan porque ya no me dio carnita. Y el causante de todo, güey. Dilan. Dilan. Dilan su recámara en plena sala y ahí convivíamos, ¿eh? Entonces, el saquero se acostaba más temprano y hasta que no se acostaba ya pues ya nos íbamos nosotros para nuestra casa. Y ya está. Perdón por decir esta, ¿verdad? Pero eso te merece más. Pero ella, este, pudo haber dado más de su parte, pero ahí no le ponía el niño en medio y aquel tiraba manotazis y nomás le pegaba las pulitas de los dedos. La neta, ¿por qué es muy mal con él? La neta. Yo digo la verdad. Últimamente sí, le ponían muchas barreras. No, cabeceras. Y luego aquel soñaba que quería llegar a esta corría y la voy a buscar a otro lado. Y ¿sabes qué? La neta, la neta. Yo, yo le doy, yo le doy, yo le doy la razón a él. Así, aunque esté, no, 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 no me vale que eso. El de Dios es cierto y lo estamos haciendo bien y si no te gustó que eso, para que sepa el siguiente integrante que se va a meter ahí en tu vida, que sepa, no me eres tú. Para que sepa el trompito que se va a echar a la uña, ¿eh? Porque yo vi que le aventaste unas flores al señor, mi amigazo Freddy, solterista de Guatemala y ¿sabes qué? Ay, no soy tan mala gente. Pues irá conmigo, estás tratando el chácaras. ¿Y ya me trató muy bien a mí? Yo, yo siempre miré que le daban, ir a si te estaba, porque te ha dado tu pedazo de queso. Si te hacía, si te hacía una camisa, te remita a mi hija. ¿Y ya comiste, ya comiste, ya comiste, si me hacía, ya comiste, si me hacía, 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 si me hacía. No, nunca, ¿le hiciera? No le daban, almuerzo, comida y cena, pero de lo que veo acá, no. ¿Por qué? Pues porque no, pero no se portó muy mal el conmigo. No, ustedes, usted no le daban nada. Yo por ese lado, si me porté mal, por no revolcarme con, así. No, 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 no tener relación con el amor. Por hacer el amor. Al amor ya está hecho. El señor, si te quería, ahorita se está queriendo, pero no sabes qué. en mi casa ay dios de mi vida pues eso digo, pues estoy diciendo yo quería que públicamente dijeras tú cuando te trató mal el señor bueno si no nunca me trató mal yo no más les digo para que el que quiera hacer trompito sepa como eres y no se vino mañana pasado no va a decir no, que no te confundes bueno, cuando llegue un hombre a mi vida que se dé cuenta que es mentira que yo he tratado mal a un hombre entonces ya que me lo digan la neta es peor que un trapeador ¿cómo no? si no te cansaste a lo mejor de él pero quien me trató mal primero yo no sé yo nunca vi que te tratara mal ¿por qué busca uno por otro lado? pues a mí eso no me interesa él podrá buscar todas las mujeres que quieran estar con él que las busque a mí pero yo no quería con él ¿ya qué? yo no, a ver por qué no fuiste tú y le diste algo de cenar tú a ver ¿hieras sido mujer? pues yo no voy a dar porque yo mando que hable una mujer que diga que yo este miércoles siete veces querida una mujer el pollo me lo tomo puede decir pero no me lo puede comprobar porque no existió eso pero yo nunca me voy a dejar de que un hombre me quiera golpear y me quiera venir a decir lo que yo tengo que hacer sin darme un peso ¿le da su pregadazo? tampoco pero a ver párale el pedo a ver lo quiere golpear ¿quién de las dos? no, no, no yo te hablando cuando agarraste la motosierra ah, pero ¿por qué? mira comete, comete con los papayas también mira pero ¿cómo tú crees? ¿a poco se ve así se le va a necesitar? no, esta placa reenocada oye, ¿entonces quiere decir que vas a ver el marido de bolada? no, tampoco ¿cómo vas a grabar un bato con una motosierra? pues él me, mira cómo me cojo la mano de eso disto ah, pues andale pues yo lo que vi yo que todo el tiempo te trató bien que tú eres que el de estar ceja si no te trató bien ni a ti bueno, a mí a mí no me dejaba caer la cena ¿por qué? porque iban a visitarme bueno, tenía razón porque ella peleaba su yo no era su mujer ya acabó, acabó yo vivía ahí, sí ¿y tú qué sabemos? no, porque yo mando en lo que yo traigo aquí yo mando no mandan a la gente pero estás de marido continuo no, era mi marido se me puso los cuernos no, era mi marido y cuando tú le decías a mí no, 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 ni la pichita ni me dice para acabar pronto pero la tarde pues esa a lo mejor sí pero también no te pongas a a ver la situación nomás de que yo a mí me tratas mal te voy a tratar mal no, la madre te quieres golpear yo te voy a golpear porque yo no me voy a dejar no, es de armas tomadas así de fácil a mí como me traes te voy a tratar pero porque eres así si el pato te trataba bien el pato nunca me trató bien y mejor ¿qué te diría? no, no, te puedes enojar no, 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 me estoy enojando pero ustedes bien que saben lo que es la verdad yo lo tuviste otra pareja primero que Javier era un novio un novio un novio ¿qué es así? una vez yo me diré cuando ay, plancha, por eso me espera ¿qué te decía? el otro el otro también lo golpeé no, pero que te digan por qué una guajoletera y un patoón a mí no me puedes mentir no, yo no estoy mintiendo no tengo por qué acá vine yo al baño y resulta que acá andaban de mano y así todavía te seguía pegando mira, yo las veí si tú y yo eran puras buenas que te daba Javier que tú no las aceptes es tu pedo puta hija de yo nunca le he visto lo pendejo a él nunca le he visto yo no le he visto pero él decía ¿qué lo tratabas así? que tú nomás ibas ahí que porque andabas viendo qué culo llevarte así decía ¿y cuánto me llevaba? yo no sé por qué hay puta no, la verdad que nunca le he visto que me llevará ninguna no ok pero yo sí vi que trataba bien él oh, seguramente ¿tiene la culpa aquí? yo soy la culpable ya gracias pues ya ya hoy me pone la pistola a mí que no me lleva nada nada te mando un beso Freddy ay, pero que eso no quiere decir que andy de caliente para ver la falsedad que tú eres no soy falsa que me conozca la gente y para que pueda hablar ya me, yo te conozco no, creo ya vendiste la potosierra no, arriba se le está en la potosierra era de él, hombre ¿por qué la voy a vender si no es mía? no te doy a mí no me duele nada se están llorando los ojos ay, no manches no soy tú si quieres que te todas se mando con las palabras si ves que te venga haciendo con la fe te estoy diciendo no me importa porque yo estoy diciendo la verdad o estoy echando mentiras no, mi amor nunca echan mentiras a usted no yo no estoy diciendo yo no sabía que se vio chachara yo no sabía y ella tampoco sabía yo sí sabía me dijo pero así les digo me dijo el viernes el viernes vas a ir y me vas a hacer favor de cuidarme ya le dije yo el viernes se nos hizo tarde no fuimos dijo hasta el sábado ¿para qué? no se hubiera ido chacharas ay, que se vaya va hablando pestes de ti ¿y qué me importa a mí? ¿a mí no me importa? no, piché ni madre piché ni un guetillo bueno, pa' nada no, no no puedo hablar de ese hombre porque ese hombre está todo bien es que lo malo que de ella que está haciendo malaciones porque él va a tu... no, yo no estoy diciendo yo no hablo mal de él pero que Dios lo bendiga que Dios lo cuide que le dé una mujer buena que lo ayude que lo cuide y que sea que ya gracias a ti no tuvo una buena ay, Dios pues sí yo nunca le di motivo ya que no se juntara con otra él podía hacer siempre hizo lo que quiso ¿por qué no hacer? ok, mi Freddy Zavala ya nos despidemos para que sepas como tú me dijiste yo quiero una buena mujer es lo mojito que pude encontrar ay, no estás así, pollo no, yo dije la verdad es que ¿qué tal si él te toma en cuenta? ¿qué tal si cambia? y que y diga, pollo tú me dijiste que era una bollita y resulta que no hombre, no hay goña pobre o está advertido así se trata a los maridos y está lista para el matrimonio cantando, tomar la usted le entra ay, no te crees ay ay y y